Hola, aquí estamos felices, dichosos. Muy curiosa la gente, tengo que decirlo, ayer a raíz del tema que estamos desarrollando, que ojalá hoy lo podamos terminar, la gente muy inquieta que nunca habían hablado de este tema tan bonito, de un tema tan agradable, que le están dando más valor al árbol de la vida, a la columna vertebral. Bueno, ese es el interés cuando nosotros nos proponemos con mi doctora Linda, investigar un tema que ustedes nos proponen e ir a visitar al profesional para que nos oriente para poder darle respuesta a ustedes de las inquietudes que tienen. Exacto. Sí, siempre estamos nosotros aquí inquietos tratando de llevar lo mejor sobre salud y cómo utilizar también lo natural para que esté al alcance de todo el mundo. Sí, señora. Bueno, ayer hablamos de la cervical, hoy de la dorsal. Después de la pausa vamos a hablar del tema de la dorsal, que está compuesto por 12 vértebras, desde los hombros hasta la cintura. Hoy vamos en ese punto y esperemos a ver si logramos desarrollar todo. Vamos a irnos a una pausa, mi doctora Linda, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, invitándonos para que marquen nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339 y estamos en la calle 63D-2225-2221, sector de Cité de Agosto y en Kennedy, estamos en la avenida 1 de Mayo, 41G de Gato, 55 Sur, diagonal a compensar. El teléfono 273-1863. Bueno, mucho impacto está causando este tema. Vámonos a la zona dorsal, mi doctora Linda. La zona dorsal que está compuesta por las 12 vértebras, ¿no? Sí, señora. Y va desde los hombros hasta la cintura. Correcto. Entonces, aquí en esta parte se ubican los órganos más importantes. Entonces, cuando alguna de las dorsales, Juan Carlos, está presionada, pues nosotros podemos decir que ya hay un mal funcionamiento vital. ¡Wow! Así de sencillo. Sí, señora. Y también eso conlleva una falta de energía hacia los miembros inferiores. Eso es verdad. Uno ve, y antes de que tú nos entres a explicar sobre la D1 e ir hasta la D12, uno ve mucha gente que se pone las dos manos atrás en la cintura. Sí. Y dice, uy, esta zona de aquí, cómo me duele la dorsal. Me duele, sí, se acuesta y también le duele. Claro. Todo le va causando dolor, ¿cierto? Exactamente. Pero ya vamos a ver qué nos colocamos las manos atrás, por qué nos duele y cuáles las repercusiones en ciertos órganos. Entonces, entremos con la D1, mi doctora. Bueno, hablando de la dorsal 1, directamente se refleja en las puntas de los dedos, los codos y la respiración. De ahí que podemos hablar un poquito del asma. Sí. Que siempre es, y todos los que son enfermedades pulmonares, miren ustedes. Correcto. Imagínense. De la dorsal 1. Dorsal 1. Bueno, ayer hablamos de la cervical, miren, termina la cervical y empiezan las dorsales. Y claro, la altura es, la altura es comprensible. Claro. Y ahí está la altura de los pulmones, obviamente. Sí. Por eso es que la gente no logra entender a veces que hay que cuidarse. Y perdón lo que voy a decir, pero las abuelas antes decían, ojo, no se salga que le, el cuento del famoso chiflón, ¿te acuerdas? Que decían, cuídese, la gente hoy lo toma en broma y dice, ah, eso no tiene nada que ver. Pero no crea, ¿sí? Pero también la descalcificación. Claro, también, claro. La descalcificación trae problemas directamente a la columna, porque no podemos olvidar una cosa, Juan Carlos. Señora. Nosotros, en la niñez, estamos gastando calcio. Cierto. Y la columna va recibiendo calcio, pero va gastando. Claro. Pero recibe. Sí. Cuando ya llegamos a los 21 años, ya no recibe. Solamente, solamente gasta de ahí en adelante. Si nosotros no le damos calcio al cuerpo, calcio, fósforo, vitamina D, la columna comienza a desgastarse. Sí. Y consigo trae otro problema. Otro. En el caso de la dorsal 1. Sí. Directamente afecta todo lo que son pulmones. Claro, porque hay algo que se llama protrusión, que digamos que es una presión y hay un efecto eco que va a redundar precisamente en los pulmones. Exacto. Entonces, ahí también los codos. La gente dice, ahí me duelen los codos como si me hubiera pegado. Debe ser ácido úrico. O mucha gente lo asocia con una alteración que se llama epicondilitis, que es un dolor en el codo terriblemente. Exacto. Y a su vez también la respiración se vuelve supremamente pesada. Claro, claro. Es importante que nosotros sepamos. Y de ahí pueden desarrollarse enfermedades como el asma. Sí. Y todas las enfermedades pulmonares. Si bien es cierto, hablamos nosotros de la columna. Aquí hay que tomar el calcio, el fósforo y la vitamina D. Es obligado. Tenemos que tomar los suplementos. Pero en esa triada. Calcio, fósforo y vitamina D. Tenemos que tomar suplementos alimenticios como el Vita-J en la mañana, el Nutri-J en la noche. Tomar nosotros el Bronqui-J para limpiar bronquios, pulmones. También es necesario consumir el extracto de diente de león, el extracto de alcachofa para el hígado. Y los extractos que ayudan también. Como son el de eucalipto, el de orégano, el de ajo, el de clavo, que son maravillosos para limpiar los bronquios, los pulmones. Es un uán. Y hay un capítulo importante, mi doctora Linda. Todos sabemos que el cuerpo tiene una composición de agua de un 73%. Y para que los pulmones, digamos, estén humectados e hidratados, hace falta agua. Pero agua con elementos. Agua con elementos. Por eso hablamos de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le podemos agregar, en el caso de los pulmones, el tomillo, la miel de abeja. Y cada vez que vayamos a tomar el juguito de unos dos limones criollos. Eso nos va a ayudar mucho. Bueno, ahí vamos. Avancemos para la D2, que es la vértebra del corazón. La vértebra del corazón. Y si uno mira la altura de la espalda, efectivamente. Efectivamente. Es adyacente con el corazón, claro. Con el corazón y los pulmones. Claro, sí señora. Porque es allí donde el corazón y los pulmones, pero también aquí entramos a jugar un papel importante con otras cosas. Las emociones y los sentimientos. Exacto. ¿Alguna vez, mi doctora Linda, te has golpeado la espalda? Sí, me han golpeado. ¿O te has golpeado? Sí, yo creo que uno cuando pequeño uno se cae y muchas cosas, ¿cierto? Sí, yo voy a hablar precisamente de este tema y perdón que me lo tomé a título personal, pero alguna vez sufrí un golpe en esta D2, ¿sí? Y yo nunca le presté atención y efectivamente sí tuvo un efecto eco en la parte cardiovascular. Nunca lo asocié, pero ahora estudiando el tema y conociendo con los profesionales ya le encuentro la lógica a la situación. Y es que cualquier golpe por pequeño o cualquier traumatismo o cualquier desgaste de la columna va a generar una protrusión que va a generar un efecto eco o un efecto que nos va a causar, digamos, un malestar a futuro en cualquiera de los órganos relacionados. Sí, recuerda lo que nos explicaban también que hay mamás que le pegan duro en la espalda al niño. Que las palmadas que se les da en la espalda al niño también traen consecuencias de la columna. Es decir, a corto o a largo plazo. A corto o a largo plazo lo traen. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con esa parte y de verdad que ahí es donde nosotros tenemos que hablar y los sentimientos. Entonces, hay veces eso hace que nosotros, como se afecta la parte del corazón, también en nosotros se queden marcados ciertos resentimientos muy fuertes. Exacto. Por golpes o por desgastes o porque no se han recibido los elementos necesarios para que el desarrollo se dé. Pero, afortunadamente, existe la ley de la compensación. Entonces, después de esto o en algún momento debe venir un beso, un abrazo, un apretón de cariño, ¿sí? Que termina elevando y sacando esas emociones y sensaciones del pasado. Sí, porque toda ley, toda ley superior lava a una ley inferior. Toda acción trae una reacción. Pero, vámonos aquí en el capítulo del corazón. ¿Cómo empezar entonces, digamos, a futuro para cuidar el corazoncito? Hay que cuidar, mire, aquí hay que hablar también del calcio, fósforo y vitamina D fundamental. Correcto, correcto. También es necesario tomar el VitaJ en la mañana, el NutriJ en la noche. Tomar nosotros los fermentos, en este caso el fermento de manzana, para el sistema nervioso, para los riñones. Acompañado también del extracto de dientes, maravilloso. La vitamina C orgánica, que es muy buena. Y tomar el agüita de planta. Esto va a ayudar muchísimo para que nosotros estemos mejor. Y de verdad, entremos nosotros a cuidar nuestro corazón. Es importante. Muy bien, yo le agregaría algo más, mi doctora Linda. Sí. Yo le agregaría que para el corazoncito, hay que darle las frutas que son relacionadas con el corazón. La fresa, la mora, la uva. La fresa, la mora y la uva para el sistema circulatorio. Sí, también con Carlos, está muy bien. Muy bien, mi doctora Linda. Mira, bueno, voy a recordar los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Y estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto. En Canaí estamos en la avenida 1 de mayo, 41G, 55 Sur, Diagonal a Compensar. Y el teléfono es 273-1863. Me preocupa la que sigue. Te voy a decir la verdad. La D4. La D4. Claro, no porque tenga contacto con la vesícula biliar, sino con los deseos, las tentaciones y los placeres. Ay, tu madre. Sí, tiene esa conexión directa con esas tentaciones, con los deseos que hay. A veces uno dice, yo por qué no podré vencer tal cosa. Correcto, correcto. Como que uno dice, le falta, me falta voluntad. Voluntad, sí. Yo no sé qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que si esta, la D4, la dorsal 4, está alterada, de verdad que el sentido ya, la tarea de equilibrar día a día nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestras tentaciones, es bien difícil. Y ahí aquí tenemos que mirar lo que dice el calcio, el fósforo, la vitamina D, porque hay veces cuando eso nos falta, nosotros nos deprimimos. Claro, y ellos son equilibrio, ¿no? Ayudan a la metabolización perfecta. Exacto. Y es que tenemos que convencernos que la columna es la despensa de calcio, fósforo y vitamina D. Por eso se llama el árbol de la vida, no en vano. El árbol de la vida es muy importante, pero es la encargada, esa vértebra de que en nosotros se dé el equilibrio. Exactamente. Entonces ya lo saben, que si usted de pronto tiene esa situación de deseos, de tentaciones, de placeres, pues sí existe una forma de controlarlo. Primero, pues obviamente hay que reconocer que se tiene un problema. Y segundo, darle al cuerpo, digamos, los elementos de los cuales es carente en ese momento para que entre a la solución. Pero vámonos a la D5. A la D5 tiene que ver directamente con el sistema circulatorio, o sea, la circulación sanguínea con el hígado. Y aquí es donde nosotros podemos decir que tiene que ver mucho también nuestra parte digestiva, ¿no? Y viene a que muchos problemas también se vean allí plasmados, porque como tiene que ver directamente con nuestro sistema digestivo. Y si nosotros estamos mal del hígado, nosotros vamos a tener una secreción también descontrolada, por ejemplo, de adrenalina. Sí. Vamos a tener descompensación del metabolismo. Va a haber más cortico que nos acelere. Va a haber que nos acelere, que nos pone súper agresivos. Sí. Entonces, es muy importante que nosotros ayudemos. No solamente tomando el calcio, fósforo, vitamina D, sino que los suplementos, el vita-J, el nutri-J, también que le demos el extracto de alcachofa a nuestro hígado, que tomemos la arcilla y la melaza para recoger toxinas, que consumamos el complejo B, que le demos nosotros agua suficiente al organismo. Aquí sería de cereales, la cebada, la avena, el trigo, la chía, la quinoa, licuada. No se pasa por colador nunca. No, no. La quina y se licúa. No lo tomamos completo. Es muy importante que nosotros sepamos cómo ayudarnos. Y de verdad que también hablamos de los fermentos de fresa, mora, uva, guineo, que son maravillosos para el sistema circulatorio. Tenemos que hablar del fermento de pitaya, que nos ayuda mucho a la vida. Sí, señora. Muy bien. Los teléfonos 249-5406-548-8339. ¿Cómo está su árbol de la vida, su columna vertebral? Vámonos a la D6. Activa la autocrítica y la aceptación de aquello que sucede. Además, la sexta dorsal está relacionada con el estómago. Y en el estómago sí que hay cositas. En el estómago hay que, nosotros tenemos que decir que allí se gesta todo, ¿no? Sí. Las curaciones también o las enfermedades. Cuando a nosotros nos duele algo, uno siempre dice, ay, me hizo daño tal cosa. Miremos lo que comimos hace tres horas. Correcto. No lo que acabamos de comer. Cierto. Porque puede que lo que acabamos de comer nos ayude a ciertas cosas. Sí. Pero el dolor o la alteración es lo que consumimos atrás. El estómago es el encargado de recibir todos nuestros alimentos y de entrarlos también a repartir. A repartir, exacto. Es muy importante. ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? Es el selector sin natural. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos aquí. La D6 tiene que ver directamente con nuestro estómago. Yo recomendaría algo aquí muy importante. Mi doctora Linda, aparte, como tú decías de la arcilla, creo que también es importante, mi doctora Linda, que la granola juegue un papel importante porque ayuda a la activación para evitar el estreñimiento. También. Sí, la granola ayuda porque es rica en fibra. Ayuda al sistema digestivo, ayuda a barrer, ayuda a que nosotros mantengamos también muy bien la presión arterial porque todo lo que limpia el sistema escriptor es fundamental, ¿no? Y la granola también encontramos elementos muy positivos para todo lo que es nuestra salud. Muy bien, ahora sí vamos a la D7 porque ya me iba a saltar una. Esta, digamos que esta es la parte del páncreas y el duodeno y a su vez es la encargada de recordarnos que tenemos que dormir y relajarnos. Dormir y relajarnos, pero ojo, hay que acostarnos cuando estemos cansados. Cuando sintamos la necesidad de sueño. No nos sentemos en la cama a mirar televisión. Muy importante que nosotros no nos sentemos en la cama a mirar televisión. Es importante que cuando vayamos a hablar por celular nos paremos o nos sentemos, pero no en la cama. Correcto. No nos sentemos allí, que colocamos la espalda sobre el espaldar de la cama y la cabeza hacia allá y nos ponemos y la dejamos torcida. Sí, sí. Escuchando el celular y muchas veces nosotros mirando televisión y estamos hablando por celular en lo más malo. No debe ser así. Afectamos las cervicales y afectamos las dorsales. Correcto. Y desde acá también comenzamos a afectar nuestros órganos digestivos y el páncreas no es una excepción. Y obviamente si vamos a dormir y vamos a descansar, mi doctora Linda, lo mejor es que tipo 6, máximo 7, nosotros consumamos un Vita-JE que lleva los nutrientes esenciales, nos va a permitir descansar, nos va a permitir dormir y nos va a permitir levantarnos llenos de energía y vitalidad. De energía y de mucha vitalidad. Eso es importante y eso sí hay que decirlo. Pero solamente cuando nosotros le proporcionamos al cuerpo lo que él necesita y lo llevamos como debe ser, podemos decir que aquí podemos encontrar un sueño placentero, relajante. Voy a recordar los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. En Kennedy estamos en la avenida Primero de Mayo, 41G-55, Sura, soy diagonal a compensar. Y el teléfono es 273-1863. Don Argemiro, sí señor, vamos para la D8. Bueno, esta aquí la D8 siempre se dice que alberga las inseguridades, el miedo y que conecta todo lo que es la sangre y el vaso con todo lo que es esas angustias, esos miedos, esas situaciones que nosotros pasamos, que no sabemos a veces, no sé qué me va a pasar. Como que aquí en el plexo solar uno dice, tengo una sensación tan extraña. Tengo una sensación de que algo me va a pasar, de que algo va a suceder, que va a llegar una mala noticia. Pero eso está indicándonos directamente que la dorsal 8 está siendo, o sea, está siendo barrida, ¿no? Como la sangre es como un río que va a arribar con el calcio de determinadas vértebras. Y entonces eso nos está indicando que la dorsal 8 está siendo, está siendo barrida, ¿no? De calcio, no está firme en el calcio. Por eso hay que darle el calcio, el fósforo, la vitamina D al cuerpo todos los días después de los 35 años, el vitajota en la mañana. Yo digo que el calcio y el fósforo hay que dárselo desde que uno está en el vientre. Claro, claro. Porque hay... Proceso de formación. Es un proceso de formación. Y ya después, con mayor vera, porque uno hace gastar. Claro, hay construcción y debe haber ahorro. Exacto. Pero hasta los 25, uno, hasta los 21 más o menos, sí, uno gasta y ahorra. Pero después de los 21, uno solamente gasta. Entonces hay que darle al cuerpo. Es muy importante que sepamos nosotros qué es lo que hace que nosotros sintamos esas inseguridades, eso me... miedo es porque se está barriendo el calcio de la dorsal 8. Muy bien. Voy a hacer un resumen muy rápido para terminar. 9, 10, 11 y 12, ¿te parece? Porque el tiempo nos apremia, mi doctora Linda. Es un tema apasionante, pero ustedes nos van a perdonar. En la 9, si hay problemas en esta vértebra, se producen alergias y las emociones se vuelven mucho más fuertes y está obviamente enlazada con las glándulas suprarrenales. La de 10 y la de 11, hoy en día están relacionados con los riñones, los riñones, los nervios, las tensiones y también nos da inseguridad. Exactamente. Y la número 12, mi doctora Linda. Es muy importante que nosotros sepamos que se conecta directamente con el colon, con el intestino grueso, con las articulaciones y el sistema linfático. También es necesario que sepamos nosotras las mujeres, Juan Carlos, que aquí tiene que ver la D12, o sea, la dorsal 12, también se pueden ver afectadas cuando esta vértebra está siendo barrida, ¿no? Exactamente. Es muy importante y aquí también desarrolla otros sentimientos psicológicos que no son los mejores, como la envidia, la crítica, que no es lo mejor para nada ni para nadie. Yo te pregunto rápidamente, en este caso entonces, como está relacionado con los riñones, ¿qué tomamos para los riñones? El extracto de dientes de león. Sí. Es maravilloso, Juan Carlos. También es necesario el fermento de manzana. Muy bien. El fermento de melón, el fermento de manzana con perejil. Muy bien, para los nervios. Tenemos nosotros el complejo B. Sí. El fermento de manzana también le ayuda, pero también está la fórmula 1, 2 y 3. Y te pregunto, ¿para los problemas de colon? Bueno, nosotros podemos consumir el gasaín, el bilizán, el extracto de alcachofa. En ayunas tenemos la arcilla y la melaza, que son maravillosos. En ayunas podemos tomar la arcilla y la melaza. No nos debe faltar nunca ni jamás. La granula. Muy bien. Ayuda muchísimo. Y para terminar, las inseguridades, los miedos, las emociones y las sensaciones. Pues para el hígado tenemos que nosotros dar el extracto de alcachofa. Muy bien. Mire, el laboratorio jueza tiene todo lo natural para que todo nuestro cuerpo, nosotros poco a poco le vayamos ayudando. Porque nosotros sabemos que poco a poco lo fuimos dañando. ¿Por qué? Porque hemos ignorado mucho sobre alimentación, sobre combinación, sobre mezcla, sobre cocción, sobre elección. Bueno, comemos por necesidad, más no por calidad de vida. Sí, recuerden nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339 y estamos en la calle 63D-2225-2221, mi doctora Lina. Mañana es el día de todos los oyentes. Por favor. Para que todo el mundo llame por lo de testimonio, cómo se han sentido, cómo estuvieron aquí. Claro, cómo pasaron de rico. Cómo pasamos de rico. Claro. Todo eso queremos que ustedes llame. Le doy una ñapa. El teléfono de aquí, Vos de Bogotá y Radio Cordillera. Rápido, don Argemiro, me dice 616-0226 para mañana, mi doctora Linda. Bueno, el tiempo pasa rápido. Ustedes son maravillosos. Gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones, de verdad, por tenernos en cuenta. En línea directa con Judit. Hasta este momento, en línea directa con Judit. La cica diaria. El teléfono de aquí. Gracias.